Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de mañana. Señores, y tenemos a Arismendi la Antigua que está en la calle haciendo ruido. La gente está al grito al cielo por el alza de los productos de primera necesidad. Y Arismendi la Antigua está conversando con la gente. Adelante Arismendi, buenos días. Sí, gracias. Así mismo es. En los últimos días, productos básicos de primera necesidad han registrado una alza increíble. Una situación que ha generado gran malestar entre los hogares dominicanos. Y en el día de hoy nosotros decidimos abordar a la gente para ver cuál es su opinión en torno al alza de los productos. Veamos. Adiós. Desde que se mencionó la epidemia, todos los comerciantes subieron los precios. Todos subieron los precios. ¿Por qué? Es pulgulando, es pulgulación. Eso se llama abuso. ¿Sabes por qué? Porque en medio de una epidemia no pueden subir los precios, porque el pueblo está sin trabajo. La gente que trabaja de noche, la mayoría se les ha hecho difícil porque vengan a trabajar. Entonces, ¿cómo es posible que en vez de mantener un precio lo suban? Entonces, golpear más en el pueblo. Eso no se debe. La gente tiene que tener conciencia. Eso es lo que se ha pedido, la falta de conciencia. Malísimo y carísimo. Está todo muy caro. La vida ha subido más que antes. Ahora tú vas a comprar una cosa a un precio y vuelves al día siguiente a otro. También hay que buscar medidas porque los comerciantes son abusadores. Yo, que todo está muy, muy, muy caro. El diablo nos está llevando a todos los pobres. ¿Cuántos vamos a caer en los muertos de la hambre? ¿Cuántos vamos a caer en los muertos de la hambre? ¿Cuántos vamos a caer en los muertos de la hambre? ¿Y por qué antes creen que va a subir? Llegar la pandemia, digo yo. El gobierno se ha olvidado de la comida de los pobres. Nomás se ha ido en bla, 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 bla. La bichuela, 80 pesos y huevos hasta 8 pesos. ¿Y entonces dónde vamos a llegar? Un abuso. ¿Por qué? Ah, Dios, pues la depresión. Estamos ganando lo mismo y están subiendo todo. Y no hay un control. Bueno, eso no son cosas de los gobiernos porque es la crisis mundial y la COVID. Bueno, eso hay que bajarlo porque tú sabes, como está esta situación ahora, esta pandemia, no se ve bien, ¿no? El pobre no puede consumir, no puede comprar nada. El rico haciéndose más rico, humillando al pobre, tú sabes. Bueno, imagínate, está todo por lo alto. Sí, los precios de los artículos están todos altísimos. Ahora mismo vi ahí en el mercado que los pollos matados estaban a 75, le bajaron 10 pesos ahora, pero todo está por la nube. Está muy malo el precio. El gas está muy caro y está todo muy caro. ¿Cuáles productos son los que más han subido? Bueno, han subido... Por lo menos la ensalada está bien, las verduras están bien. Los comestibles, la bichuela, el aceite, todo eso está caro. El gas está muy caro también. Confiábamos en Abinader y votamos por él y él no está haciendo nada. Ay, todo muy caro. Ay, 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 por las nubes. Ah, así está. ¿Y cómo se ha subido? Todo. Uno va al supermercado y todo está más caro. ¿Y a qué usted le atribuye esta alza? Bueno, pues no sé, porque veo que las autoridades no dicen nada. Las industrias están por su cuenta, haciendo lo que ellos quieren, con los productos. Entonces, los perjudicados somos nosotros. Más o menos. Hay cosas que por lo menos están estables, pero otras no. Otras han subido mucho. ¿Cuáles están estables? ¿Cuáles han subido mucho? Bueno, el arroz se ha mantenido un poco, el aceite se ha deparado un poco, los huevos, el pollo, y así sucesivamente. Lograron ustedes escuchar las diferentes reacciones de los ciudadanos, los cuales establecen que los productos básicos de primera necesidad han registrado altas inconsiderables. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio.